En el marco de la Semana de la Mujer, nosotros decidimos visibilizar la mujer que emprende. Y acá hay más de 200 emprendedoras de toda la provincia, si recorres los estanes te vas a dar cuenta que del norte a sur, de la costa del Paraná, el Uruguay, el centro, están presentes hoy en esta feria. Nosotros venimos desarrollando varios programas y estrategias desde el Ministerio para poder acompañar a los emprendedores a desarrollarse, a crecer, y la apuesta a este tipo de espacios de feria para que puedan comercializar, para que puedan mostrar lo que hacen, para nosotros es neurálgico. Así que felices de que los emprendedores estén vendiendo, felices de que haya gente, felices de que el paranaense esté disfrutando también, y felices de que el gobernador en su agenda haya priorizado el desarrollo social. ¿De qué lugares, de qué departamentos hay microemprendedores? De todos lados, recién vengo de recorrer, estaban de Cerrito, de Rosario del Tala, de Federal, de Feliciano, de San Salvador, de Victoria, de Concepción del Uruguay, de Colón, de todas partes de la provincia y emprendedoras, que hoy vinieron a mostrar que las mujeres hemos conquistado mucho, y entre ellos conquistado este derecho a trabajar de lo que nos gusta y a con nuestras propias manos construir un presente y un mañana mejor. ¿Y también amenizando la jornada con números artísticos? Sí, nosotros siempre tratamos de que este espacio, que es Plaza Mansilla, sea un lugar de fiesta, entonces además de los emprendedores hay espacio gastronómico, impresionante todo lo que hay para comer, para disfrutar, y también espectáculos con mujeres, con mujeres que son nuestras, mujeres de la cultura, que hoy vienen también a formar parte de esta propuesta que el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene para los entrerrianos. Gracias.